Sabemos también que uno de los puntos esenciales es la seguridad y queremos que Guerrero se transforme en un Estado seguro. Se ha estado haciendo un trabajo muy destacado con el gobernador Héctor Astudillo en este sentido, creemos que está avanzando en ese sentido y queremos todos los guerrerenses que nuestro Estado sea un Estado seguro para las inversiones, pero sobre todo para los ciudadanos.